En algo más de 72 horas se han registrado en diferentes puntos de España cuatro agresiones sexuales a menores de edad. Y las cuatro tienen en común lo mismo. La víctima era una chica menor de edad y el agresor era un hombre. Entonces a ver si me he enterado viendo lo que está pasando. Porque por un lado se están lanzando estos mensajes a los hombres de que tienen que ir a por chicas más jóvenes, a por chicas con menos experiencia, a por chicas sin kilometraje, porque en teoría son más respetables. Pero por otro lado, también los hombres están yendo a por esas chicas más jóvenes y las agreden. ¡No! 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 ¿Qué dices? Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazapro Grey. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo han hecho esa relación? ¡Pero qué barbaridad! ¡Uy, por favor! Vamos a analizar esto que es muy fuerte. Empecemos desde el principio porque hay bastantes detalles aquí. ¡Qué tela! O sea, quería poneros el medio minuto ese entero porque es una barbaridad en todo su conjunto, pero es que los detalles también son fuertes. El bosque es horrible, pero es que los árboles también. En algo más de 72 horas se han registrado en diferentes puntos de España cuatro agresiones sexuales a menores de edad. Vale, eso es cierto. Normalmente, cuando veo recortes así, que no sale ni qué periódico es, ni fuente, ni nada, ni de la fecha... Me lo tomo como que es mentira, que solo lo ha escrito ella y ya está. Que los progres esto lo hacen muchísimo. Y me encanta solamente poner eso porque saber de dónde sacan estas cosas. Pero bueno, luego lo he comprobado porque... ¿Y las cuatro tienen en común lo mismo? ¿Jovenlandeses? Bueno, se ve que... No del todo. Es decir, en esas cuatro, uno sí. ¿Y los otros? ¡Ah! Pues a uno confirmado, pero los otros tres, oh, quién sabe. O sea, de todos los que se saben, el 100%, jovenlandés. Pero, como no se sabe, pues... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a ver lo que hay en común. La víctima era una chica menor de edad. Estas veces sí. Y el agresor era un hombre. Bueno, a ver, no sabemos realmente con qué género se identificaba cada uno, pero sí. Vale. En este caso es cierto. Lo cual es heavy, ¿eh? O sea, esas cuatro casas... Pero bueno. A ver qué conclusiones salga. Bueno, ahora las hemos visto, pero... Entonces, a ver si me he enterado viendo lo que está pasando. No, no lo has hecho. No lo has hecho. Porque, por un lado, se están lanzando estos mensajes a los hombres de que tienen que ir a por chicas más jóvenes. Bueno, hay conservadores que dicen... Bueno, no necesariamente dicen búscate chicas más jóvenes. Pero, bueno, se refiere a ventañeras. Se refiere a que no te busques a tías en el muro con treinta y pico. Y con hijos y con cargas y traumas. Que si no que vayas a por tías de 20. Pero no de 15. O sea, no te están diciendo eso. O sea, si no, a los otros. No, no, no está pasando. Pero, por otro lado, también los hombres están yendo a por esas chicas más jóvenes. No son esas chicas más jóvenes. O sea, no. No, aquí estás haciendo trampa. O sea, unos recomiendan ir a por mujeres adultas, pero jóvenes de 20 y pico. Y otros han ido a por chicas menores. Es diferente. No son esas mismas chicas por las que te dicen que tienes que ir. No es lo mismo. No es lo mismo. Y las agreden seguramente. Lo cual no es respetarlas porque están haciendo tocamientos o cualquier otro tipo de prácticas sin el consentimiento ni el deseo de ellas por ningún lado. Vale, esto viene a que antes ha dicho eso de que tienen que ir a por jóvenes porque son más respetables y todo el rollo. Y entonces estos no estarían respetando. Pero como no son las mismas, no tienen ningún tipo de sentido. Así que, basta. También te digo que todo este tema es que estas son respetables y estas no. Me parece una tremenda chorrada. O sea, ¿qué más da? O sea, si una tía se tira a 100 pavos y otra tía a 2. Es que me parece el mismo respeto a ambas, solo que tus gustos personales irán hacia una o hacia otra. O sea, si te gusta el reggaetón, te juntarás más con la reggaetonera que con la heavy. Pero si te gusta más la heavy, pues tiras más con la heavy. Si te gustan más puritanas, tiras con la más puritana. Entonces, pues a lo mejor la respetas más porque tú respetas solamente a la gente a la que quieres seducir. No lo sé. Pero si te gusta más la más animada, la más zorrón, pues tiras con la otra. Entonces, ya está. Son gustos personales. Y esta chorrada de... No, es que a todos los hombres les gustan solamente las... No, hay tíos que prefieren... Cuanto más guarra, mejor. Porque es más divertido, más emocionante, más cosas... Hay tíos que a los que no les gustan las puritanas. O sea, es muy frecuente. Y sobre todo en mis tiempos. O sea, no sé. Pero en mis tiempos, ya te digo yo que... Yo me acuerdo cuando estaba de fiesta o toda la gente. Y a la que una tía decía, sí, sí, pues esa, esa es una guarra. Los tíos eran, ah, sí, ah, sí, de verdad. Bien, bien, ¿no? ...puntimiento ni el deseo de ellas por ningún lado. También se están lanzando mensajes de que es mejor ir a por las más jóvenes. Porque no están tan amargadas como podemos estar las más mayores. Pero por otro, ¿cómo no vamos a estar amargadas si ya con 15 o 16 años nos encontramos en estas situaciones de violencia sexual? Y no solo eso, sino que forman parte de nuestro día a día. Ahora, han sido cuatro casos. Vale, que es verdad que es un periodo corto y que al cabo del año hay muchísimos más. Pero no, o sea, no es suficientemente representativo. Todo esto para llegar a un grueso de la población y que afecte al común de los mortales. Es que no tiene sentido esto. Entiendo que puede haber mujeres, incluso hombres, que tengan traumas porque con 15 les pasaron cosas turbias o con 10 o con lo que sea, pero eso no representa la totalidad de las personas. Y que a una tía se le vaya la cabeza y no haya tenido nada con 15 años, no le haya pasado nada, pues no justifica que lo tenga porque es que como a otra le ha pasado, a mí me ha contagiado la neura. No, no es lógico eso. Nos acosan de fiesta, nos acosan en el metro, nos acosan por la calle, nos acosan en la playa. Bueno, es que ellos llaman buenos días acoso. Sí que es verdad que hay acoso, pero también es verdad que se flipan. O sea, se flipan con una mirada, no es acoso. O sea, si un pavo está en el gimnasio entrenando y está en su descanso entre serie y serie y simplemente lo que está haciendo es mirar y se está un rato mirándote a ti, pues no es acoso. Es que, ¿qué va a hacer? Está mirando. Y por un lado, a las chicas más jóvenes se les está dando este mensaje de que tienen que ser mujeres de alto valor. A ver, se les está dando el mensaje de que tienen que ser mujeres de alto valor, o se les está dando el mensaje de que tienen que ser feministas, o que tienen que ser de izquierdas, o de derechas, o fachas, o neoliberales, o libertarias. Se les está dando muchos mensajes y ellas ya eligen. Pero no fingamos que solamente se les está diciendo eso. Hay un grupo de personas a las que les gustan las tías más puritanas y entonces intentan influenciar y que las tías se vuelan puritanas. Pero eso es lo mismo que tú haces. Solo que para otro lado, tú quieres influenciar para que sean más feministas. Hasta tienes un libro publicado sobre ello. Entonces, simplemente son dos bandos y ya. Mujeres que pongan por delante su matrimonio, criar a sus hijos, dedicarse a la casa. Bueno, es que hay hombres que quieren formar una familia. Es que no todo el mundo tiene la mentalidad de simplemente novios y pasárnoslo bien y ya. Hay quien quiere hijos, o sea, no es mi caso. Pero hay gente así y hay que tener empatía por los demás también. Seis rasgos de una mujer de alto valor. Que está como ahí criticando esa publicación. Que por supuesto recorta, no pone si esto es relevante o no. No pone retweets, me gusta, no pone la fecha. Seis rasgos de una mujer de alto valor. He ido a buscarlo. He ido a buscarlo porque es que ya sabía yo. Me estaba dando esa sensación de que... 8 retweets y 48 me gusta. 8 retweets y 48 me gusta. O sea, esto no es relevante para nada. Y es de hace un año. Te has tenido que ir hace un año atrás para poder sacar esto. Y mira, mira, mira cómo están influenciando. Esto, esto no, esto no, no. Y a ver qué maldades dice, ¿no? Uno, leal. Qué malo, muy, qué mal, ¿eh? Qué mal que están diciendo que tiene que ser leal. Cualquier persona debe ser leal. Dos, femenina. Bueno, ahí vale. O sea, tú quieres que sea feminista en vez de femenina. Vale. Cada uno para los suyos. Tres, obediente. Vale. Ahí sí que podemos encontrar problemillas. Pero bueno, obediente. Que digas una cosa, la cumplas. Y luego cuando ella te diga algo de lo tuyo, tú también lo cumplas. Que se trabaje mutuamente para lo mismo. Y uno provee a la otra tal. Y ya está. Yo no lo veo como algo que me guste. Pero si alguien quiere hacer eso. Cuatro, sumisa. También hay un montón de tías que buscan el macho empotrador dominante. Porque les pone que el tío sea dominante. Y hay tíos que les pone que la tía sea sumisa. O dominante. O tías que buscan un sumiso. Tiene derecho la gente a buscar eso, ¿eh? Cinco, respeta a su hombre. Uy, Dios mío. Que... Le pide que respete a su pareja. Qué mal consejo, ¿no? Es un consejo... Y prioriza a su familia. Hombre, digo yo que si tienes familia, que si tienes pareja y tal. Lo tienes que anteponer a los demás. Es obvio. Criar a sus hijos. Dedicarse a la casa. Pero por otro lado, también estamos viendo cifras históricas de feminicidios. De esas mujeres que han sido asesinadas por sus maridos. Con los cuales tenían hijos. Entonces, te están diciendo que seas una mujer de alto valor. Pero si eres una mujer de alto valor, tienes este riesgo igualmente. Esta tía es la contradicción. ¿Sabes? Primero que... Es que... Búscate a las jóvenes, pero es que luego hay violonizadores de menores. Es que... ¿Ves? No tiene nada que ver. Y ahora es un... Bueno, sed femeninas. Pero estamos batiendo récords de feminicidios. Bueno, si estamos batiendo récords de feminicidios. Significa que en la época de más coñazo feminista. Peor situación hay. Entonces, el feminismo... Muy buena idea. Igual no ha sido. Igual no está solucionando muchas cosas. Igual algo está pasando. Y luego... A ver. A ver si lo entiendo yo. ¿De dónde sacas que esas mujeres fallecidas tenían hijos? O que eran tradicionales. O que se comportaban de la forma en que habían enumerado. ¿De dónde sacas todo eso? Te lo has inventado. No hay ningún sitio que tú puedas decir que en realidad les han quitado la vida por eso. ¿Sabes por qué lo dice? ¿Sabes por qué? Porque ella piensa que ellos, los progres, son los buenos. Los guays. Los chachis y los respetuosos. Entonces, que si alguien quita la vida a su mareja, debe ser un facha. Debe ser un machista. Debe ser una persona claramente de derechas. Y entonces, seguramente, como todos los de derechas son exactamente iguales y todos quieren una mujer tradicional, más joven y sumisa y todo el rollo, entonces debe haber sido él. Pero luego te sale la noticia de que Alberto Fernández, el expresidente de Venezuela, el progre, el kirchnerista, el peronista, resulta que, presuntamente, maltrataba a la mujer y mira cómo la dejaba. Y además, no solamente que es absurdo lo que estás diciendo, sino que es contradictorio con el discurso que tienen las feministas, o que se supone que tenéis las feministas, o no sé si tú, quizá no, para no generalizar y no ser como tú, ¿no? La cuestión está en que las feministas, por norma general, lo que dicen es que los femicidios y toda esta biogén y todo el rollo, ocurre cuando la mujer se sale de los roles asignados que tiene y entonces, como reprimenda, le hacen todo este tipo de cosas. Así que, entraría en conflicto con lo que acabas de decir, porque se supone que si las feministas dicen que es por salirse de los roles, y ahora dices que con los roles sigue pasando, aunque tú no tienes ni puta idea de si sigue pasando o no, y es por los roles, o si tenías rol o no sé qué, pues entras en contradicción. ¿Por qué? Porque no te informas lo más mínimo. No te informas ni de la propia teoría que tienes, ni de la situación que estás criticando. ¡Qué heavy, eh! No lo sé. Yo con este panorama me quedo con más preguntas que respuestas, de verdad. Normal, porque no tienes, creo yo, la capacidad de entender las cosas o quieres hacer tremendo sensacionalismo. Y acaba con esta imagen de, en fin, la hipocresía. Dios mío, qué fuerte. ¿Cómo los veis? Buen análisis de la situación, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo un piquito y nos vemos.